Guzmán Quesada Propiedades. Somos una empresa que se dedica al corretaje de propiedades y terrenos para el arriendo y venta de los mismos. No arriesgue sus bienes. Trabajamos solo con clientes acreditados, más codeudores sólidos. Contamos con personal altamente calificado, el cual te prestará una asesoría completamente personalizada. Guzmán Quesada Propiedades. Seriedad y responsabilidad. ¡Gracias!